El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Vamos a hablar del hombre Nemita, sin la virgulilla ¿Nenita? Nemita Si la virgulilla es la N, por favor, ya le llegaron El hombre Nemita es el mismo que el hombre Mamita Sí, lo que pasa es que en este caso, cuando es superlativo No te creas que es diminutivo que es menos El Nemita es flojongo, pero el Nemón es el extremo El Nemón es el extremo, sí, el Nemón, el Nemón El Nemo grande, exactamente El hombre Nemita llama a la mujer al trabajo para decirle que sus hijos lo están molestando ¿Dónde cabe este? Oye, está muy intenso este muchacho hoy ¿Dónde cabe este? Este cabe, vamos a buscar un tema Nemita Pa' él Pa' él Nemón o Mamita Yo creo que es mala suerte El hombre Nemita no clava un clavo en su casa porque se maja Se maja, no sabe clava un clavo Sí Ni sabe taladrar, nada, nada 5, 3, 1, 96, 50 Estamos hablando del hombre Nemita Buen tema pa' el mismo golpe Sí, buena, buena Bueno, pa' que lo haga Jochi Ah, tú sabes, practicando No, 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 lo digo A ver, a ver si se atreve A ver si Nemita Sí, a ver si se atreve para que le pase como la vez de las parejas swing ¿Qué es el programa? ¿Qué es el programa? Ajá Él está en eso, él está en eso, él está en eso El hombre Nemita 5, 3, 1, 96, 50 El hombre Nemita Ay, que yo no puedo ir porque mi mujer me dijo que no Estamos acá aquí, definición de hombre Nemita Buenos días Sí, déjame preguntarle a mi mujer Ay, sí Buenos días Dale, Nemita El hombre Nemita Se quemó un bombillo Y él llamó a un vecino porque él dice que él le tiene miedo a la corriente Es verdad Sí Ay, me da un fundazo Tú sabes que yo tengo un amigo que puso un calentador en su casa Él Él lo montó Pero iba en todólogo Y salía agua caliente Por los dos lados Mira lo que Lo que define el diccionario como un hombre Nemita Si la virgulilla es la N Sí Pero no abrirle su ego Yo sabía que estaba aquí Pero lo que dice Hombre sin valor Cobarde Yes Pendejo Tipo que no le importa lo que la mujer haga con él Por ejemplo, leen ejemplo Hay figuras de los medios que son así Ejemplo José Le están pegando los cuernos A José le están pegando los cuernos Y no hace nada Eso es un hombre nemita Ese tipo es un nemita Buenos días Buenos días El hombre nemita en las reuniones de los edificios Está para llevarle la doble voz a la mujer Sí, 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 sí Ella tiene razón Ella tiene razón Sí, eso es verdad Eso es verdad Y por lo general El hombre nemita lleva vida Sí, sí, sí El hombre nemita Coge un café y abre la ventana Sí, no se sienten en el balcón sin problema Y lleva todos los cartones A ver Ah, pero la vecina no lleva lonchera hoy para el trabajo Parece que va a comer allá Oye, qué detalle Sí, sí, se tontó Se fija ¿Eh? Pulana Parece que es fulana La van a invitar a comer Eso seguro un novio Pues no lleva lonchera No sabiendo ver que es un bufé que hay en el trabajo Por el fin de semana del trabajo ¿Hoy miércoles? Claro ¿Qué diablos? ¿Qué hijo de tu madre? Me escriben aquí El hombre nemita Se pone a discutir con mujeres Uno ve discutiendo Ay, Jesús Y me dice por aquí un amigo Que el hombre nemita La mujer tiene la cara a agregar el teléfono de él Para abrirlo Buenos días Buen día Buenos días Mira, el hombre nemita Duerme arropado y en posición fetal Ay, sí Sí, de verdad Ay, ay, ay Buenos días El hombre nemita Nunca encuentra trabajo Casi siempre Tiene que quedarse en la casa A cargo de la cocina Y eso Lleva a los muchachos al colegio Sí, sí, sí Es verdad Eso es trabajo Siempre nemita Buenos días Buen día, mi hermano Buenos días Dale Oye, pero Esta misma semana Yo vi un hombre nemita De verdad que sí Vamos saliendo de residencial Perfecto Y yo, vecino ¿Y usted? Yo estoy aquí esperando Que llegue Es lo del seguro Que tengo la goma vacía No, pero Ok Bueno, que le vaya bien, vecino Ok El vecino es nemita Nemita Buenos días Por lo general Sabe cocinar buenísimo Se sabe los sazones Y a los baños Le ponen unos olores de pinga No, ya Esa que Sí No, ese nemita Buenos días Buen día Yo he tenido un vecino Nemita Tombe la vaina Por apagar el sonido de aquí Vuelve y marca Buenos días Buen día Buen día, muchachos Dale Que el hombre nemita Siempre se va No importa que el coro Esté encendido Si le sonó el teléfono No le guardan cena En la casa Tiene que hacerla Sí, el hombre nemita No le guarda Le sirven la comida Junta en un plato Claro que sí ¿Eh? No, nada No pelea Después que le dicen Que hay aguacate Buenos días El hombre nemita No compra el gas Él manda un motorista A comprarlo Y el motorista Tiene que montarlo Porque no lo puedo Poner yo mismo Claro, tiene que montar Y de montar Buenos días Buen día El hombre es plenita Lo primero es que tiene Un solo día de la semana Para salir Y ese día Ante la doce Como la cenicienta Tiene que hacerla Para su casa Porque su mujer Lo necesita Esa obra Sí, el hombre nemita Le dice a la mujer Lo que hablaron Con los amigos Y él Buenos días ¿Y de qué hablar? Buenos días Buenos días El hombre es lo mismo Se hace una vasectomía Porque su mujer Dijo Claro que sí Y punto Ay, así es Me escriben aquí El hombre nemita Tiene una mujer sanjuanera Que le da golpe Ya Señores Buenos días El diablo Buen día Dale El hombre nemita Anda con el cristal Del tintado Transparente Y con unos zapatos Debajo del asiento De atrás Ay Es verdad No puede traer A capicú En su casa Cuando juega dominó No, de hecho No puede ni siquiera Llevar amigos A jugar dominó En su casa El hombre nemita No permite No Van las amigas De la mujer Y hacen bulla Y hacen brunch Buen día equipo ¿Cómo le va? El hombre nemita Es el que brilla Lo caldero Con brillo fino Y jabón de coava Sí El hombre nemita Lo van a contar En su casa El hombre nemita Sabe todo lo uso Que tiene el bicarbonato Buenos días Buenos días Parás a un pleito Con otro hombre Diciéndole No te tengo miedo Y se va Buenos días Buen día Dale El hombre nemita Si aparece una bucaracha Llama a la esposa Para que la mate Claro que sí Buenos días Buenos días El hombre nemita No tiene ni caja de hierro Y se sabe los nombres De las amistades De su mujer Porque tiene que grabarlo Como Juan Amigo de fulano Fulano Pana De que si yo quien Pero nunca con apellido Y de todo El hombre nemita Sabe diferenciar El caldero del arroz Y el de la carne Y la escoba de adentro Y la de afuera Me dice por aquí Una amiga El hombre nemita Va al médico Con la mamá Y cada vez que el médico Pregunta algo Él mira a la mamá Para que ella responda Buenos días Yo soy alérgico Buenos días muchachones Buenos días Tengo que irme El hombre nemita Tiene un perfil Hay uno así Por tachón Además tiene permiso Para ir en gimnasio Y a la peluquería Con el tiempo contado Si el hombre nemita La mujer va con la peluquería Y le pega a un muchacho Que no va para la peluquería Tiene una hora pa' volver Y le dice al balbero Córtale por aquí Al balbero ella Buenos días Ve toda la novela Del canal TV y novela Y a su hora Y se la sabe toda El diablo Realmente el canal Que nos quita Es Antena 7 La Turca Buenos días Meñía, meñía Dale El hombre nemita Sopla todas las veigas El cumpleaños de la mujer Junto con las... Y la última Buenos días Buenos días Llega a su casa A las 10 de la noche Tiene que prepararse A las 6 Ese buen nemita Sí Sí Se pone El 14 de febrero Se pone un Un tichel Combinado con la mujer Y que yo soy su rey Ella es mi reina Sí, es verdad Sabe la diferencia Entre rosado y fucsia Claro que sí Son las 8 y 18 Ritmo de la mañana Ritmo 96 Canal 105.1 Hoy es Miércoles 24 de abril El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano Del Grupo Medrano Ritmo 96 No es muy importante No es muy importante No es muy importante O2 No es muy importante Gracias.